Música Mi nombre es Miguel Davis Campoy, yo soy originario de la ciudad de Hermosillo, Sonora, pero yo estudié un posgrado en una maestría en Administración de la Construcción en el Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, México, y también hice un doctorado en Ingeniería de Proyectos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. A partir del 2012 yo soy profesor de planta del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Doy clases del área de Administración de la Construcción en Ingeniería Civil y también doy clases en la maestría en Ingeniería con Especialidad en Administración de la Construcción. Todas las materias que imparto tanto en posgrado como en profesional son del área de Administración de la Construcción. Este es mi, este año 2015, es la segunda vez que me invita la Universidad Gerardo Barrios a impartir la materia de, en este caso fue la materia de gestión inmobiliaria en la maestría de gestión de la construcción. Los invito a que estudien la maestría en gestión de la construcción. Creo que si nosotros como profesionales somos responsables de lo que pasa en el país con un posgrado, vamos a ser doblemente responsables y creo que nosotros podemos hacer la diferencia. Creo que el posgrado que ahorita se está desarrollando es un punto de inflexión para la sociedad y creo que puede tener un gran impacto. Creo que tiene un programa analítico, un plan de estudios ambicioso de muchas materias y creo que es de alto contenido en cuanto a conocimiento. Los invito y les invito a formar parte del cambio. ¡Gracias!